19 de la mañana, continuando con el tema, haciendo el análisis de los 100 días de la presente gestión. Ya estamos bien acompañados esta mañana con Diego Macer, el analista de la Semana Económica, y con Javier Porto Carrero, el director ejecutivo del Consorcio de Investigación Económica y Social CIE. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Y en principio, pues, nos gustaría saber cuál es la opinión que tienen ustedes de estos primeros 100 días, la evaluación que han podido hacer al respecto. A ver, el balance general yo creo que es positivo. El presidente ha invertido parte de su capital político en ganarse la confianza de los mercados, tanto a nivel local como internacional. Por otro lado, vale destacar la sensatez que ha tenido en bastantes decisiones del gabinete, sobre todo yo creo con los nombramientos de Castilla y de Tribel y ahora en el Mindis. Y básicamente diría que preocupan algunos temas súper puntuales de políticas micro, pero en el balance general yo creo que ha sido una experiencia positiva esos 100 primeros días. Señor Porto Carrero, una reciente entrevista que se le hizo al ex candidato presidencial Pedro Pablo Kuczynski, y le preguntaban qué nota le colocaba a esos tres meses de la presente gestión, de 0 a 20, le ponía 18 en el tema económico. ¿Usted considera lo mismo? ¿El mismo calificativo? ¿Cuánta nota le pondría en todo caso? Yo le ponía una nota similar, ¿no? Quiero aclarar que estoy acá como persona natural y sin representar al CIES, ¿no? Pero sí, yo efectivamente coincido en que el presidente se ha tenido la hoja de ruta, ¿no? Eso ha sido el principal mérito. Entonces él está tratando de hacer un modelo en el cual haya crecimiento económico con inclusión social. Ese es el mantra, ese es el lema básico del gobierno. Y para eso necesita retomar el crecimiento económico, que estaba un poquito, digamos, las expectativas empresariales estaban un poco con ciertas dudas, pero finalmente las ha despejado estas dudas, ¿no? Entonces esto es algo muy positivo. Todavía no es que los empresarios estén 100% con confianza plena, pero sí hay un proceso en el cual se va readquiriendo esa confianza. Entonces la inversión va a ir fluyendo y, digamos, eso es muy importante. Y paralelamente, en el tema de inclusión social, se ha creado ese ministerio, ha nombrado a Carolina Tribel y a dos viceministros, que son realmente a uno. Entonces, desde ese punto de vista, uno hubiera podido esperar que un ministerio de ese tipo sea pues objeto de clientelismo, populismo, pero no. Ha nombrado a una persona con credenciales implicables. Entonces realmente, en ese sentido, está muy bien. Yo concordaría, no sé si es el 2018, pero una nota bastante elevada, sí. Al menos que se acerca al 20. Eso está muy bien, empezando con buen pie el gobierno. Señor Macera, una de las cosas importantes de las cuales se han señalado muchos especialistas en la materia es que, en efecto, este gobierno entró con una generación de desconfianza muy, muy alta por parte del empresariado. Ahora, se ha logrado, al parecer, ¿no?, ya calmar todas esas inquietudes que de alguna manera generaron una desazón en los inicios, en los primeros días y durante la campaña electoral. Pero esta tranquilidad que se le ha dado el empresariado no solamente no es gratuito, ¿no? También el presidente de la República ha hecho una exhortación, una invocación a que ellos también se mojen y participen de todo lo que vendría a ser una necesidad de que exista un Estado con mayor solvencia moral, económica y que se invierta en ese sentido o que el empresariado invierta en más educación, salud, seguridad. Yo creo que aquí la palabra clave es paciencia. O sea, vamos 100 primeros días, los empresarios miran este asunto con un horizonte de mucho más largo plazo, están a la expectativa de ver todavía un poco mayores señales que pueden venir durante los siguientes meses y en la medida en que se vayan cumpliendo mal que bien las expectativas que promueven la inversión, vamos a ir viendo más avances del trabajo conjunto, público y privado en materias como inversión conjunta en educación, en materia como inversión en educación, en seguridad, en infraestructura y en la mayoría de sectores en los cuales la participación pública y privada es la clave para sacar adelante tanto la hoja de ruta como lo que esperan los empresarios privados que efectivamente sucedan. Claro. A inicio de la semana, este señor Porto Carrero, nosotros subimos en estudios al presidente de ADEX y también al presidente de la Cámara de Comercio de Lima y ellos hablaban de un tema muy importante que decían que vendrían a ser uno de los trabajos que se tendría que empezar ya a preocupar el gobierno central y era ¿cómo mantenemos la competitividad a largo plazo? Que es una de las preocupaciones. Esa es una preocupación muy importante pero quería añadir algo a lo anterior. Yo creo que el principal logro en estos 100 primeros días es el tema del impuesto o las regalías a la minería, ¿no? El impuesto a la minería. Ello permite incrementar, porque la idea, este crecimiento con inclusión social es fomentar el crecimiento pero a la vez que el Estado tenga más recursos para poder hacer políticas y programas sociales. Entonces este impuesto o esta regalía más bien dicho a la minería permite 3.000 millones de soles adicionales que es una suma importante y lo más destacable es que esto se ha hecho, digamos, no de manera así impositiva y no dialogada, sino se ha hecho mediante un mecanismo de concertación donde intervinieron el primer ministro, el ministro de Economía, el ministro de Energía y Minas con el sector empresarial, entonces se ha hecho de manera dialogada, ¿no? Y eso es muy importante. Retornando a su segunda pregunta, el tema de la competitividad, ese es un reto básico porque hemos vivido, digamos, un crecimiento relativamente fácil con precios de comoditos altísimos en los últimos 10 años y el Perú ha corrido bien la ola, hemos tenido una ola buena pero también la hemos corrido bien. Ahora se viene una época de mucha incertidumbre, no sabemos si va a haber una recesión mundial o no la va a haber, pero en todo caso el reto es que si los precios de los commodities descienden 20%, 30%, tenemos que ir diversificando la economía, ¿no? Dando más valor agregado y eso significa competitividad. Y ahí es cuestión de promover el crecimiento económico, no solamente de minería y sectores, sino promover en todos los niveles, ¿no? Entonces hay, por ejemplo, crecimientos desde abajo, como los casos de Gamarra, como los casos de Zapatos en Trujillo, el caso de San Martín, que ha sido un caso espectacular, donde se ha reemplazado la coca por los cultivos de café, de cacao, entonces tenemos que ir promoviendo un crecimiento desde abajo, a la vez que también... Empoderar a las pymes, ¿no? Empoderar a las pymes, crear más mecanismos en el mercado de capitales, o sea, hacer un crecimiento ancha base, ¿no? Y eso también es parte de la inclusión social, porque la inclusión social no solamente son los programas asistenciales, sino también, sobre todo, el crecimiento económico que brinda empleo, ¿no? Si uno ve, digamos, lo que el crecimiento económico contribuye a la reducción de la pobreza es muchísimo más alto que cualquier programa social. El verdadero reto, digamos, es mantener ese crecimiento y anchar su base hacia regiones que están ahora un poco deprimidas, en el caso de la Sierra Sur, etcétera, ¿no? Claro, y que este crecimiento económico sea parejo, ¿no? No solamente, pues, la parte de los sectores que ya se han venido beneficiando con ese crecimiento macroeconómico, sino como usted bien lo dice, que también esta brecha de desigualdad se reduzca cada vez más. Y en ese sentido, señor Macera, ¿cómo hacemos para no correr en un populismo microeconómico, que yo leí a usted en un artículo que había señalado, ¿no? Que hay una sensación, que hay un espacio económico para una eventual aventura populista, ¿no? Que usted decía que era apoyada dentro del gasto corriente. A ver, sí, por un lado, yo en ese sentido quería destacar tres puntos que habíamos identificado en apoyo, como los importantes que podían traducirse en un populismo microeconómico a corto plazo. Bueno, de hecho, hace, me parece la semana pasada o antepasada, caímos dos puestos ya en el ranking del Doing Business, cosa que, bueno, ahí trastabíamos un poco. En particular, me gustaría referirme primero al tema laboral, ¿ya? Hay algunas medidas que no han sido de todo consultadas en el Consejo Nacional de Trabajo, que es el órgano técnico que debería haber estos asuntos, y que afectan, sí, la competitividad a largo plazo. En segundo punto son las barreras al comercio exterior. Hay algunas barreras que se están imponiendo y que vale la pena echarle un ojo ahí. Y en segundo punto son las consecuencias que puede tener la ley de consulta previa. O sea, esta ley que se dio es una ley positiva, es una ley que se tenía que dar bajo el convenio 169, pero conviene que se expliquen algunas de esas consecuencias, conviene que se expliquen algunas de las implicancias que tiene para que eso no se traduzca en un tema que genere conflictividad social. ¿Podría haber un embalse de expectativas, usted considera? Sí, considero que el gobierno ha jugado muy bien su carta de manejo de expectativas por el momento, le ha hecho sentir a la población que efectivamente se preocupa por el gasto social, que efectivamente está tomando medidas para llegar a este tema de inclusión social que tanto había promocionado durante la campaña, pero esto puede ser un arma de doble filo para el gobierno si en el mediano plazo no se logran cumplir lo que efectivamente se había prometido desde antes. En ese sentido, la ley de consulta previa, por ejemplo, no se ha promovido tanto el asunto que si no se llega a un acuerdo entre las comunidades y el Estado, las comunidades finalmente no tienen el derecho de veto. Este asunto creo que no ha sido tan explicitado durante la promoción de la ley de consulta previa y considero que sí puede ser un asunto que a mediano plazo pueda traer consecuencias importantes, negativas, si es que no se explicita y se comunica como es debido. Digamos que eso es una de las tareas pendientes. Señor Portocarrero, ya para terminar esta entrevista, me gustaría saber cómo logramos que continúe este crecimiento macroeconómico, que se dé con mayor inclusión social, frente a esa crisis internacional que ya enfrenta a Europa. Bueno, lo fundamental es el manejo fino del corto plazo y eso significa que el Perú tiene muchas municiones, tiene reservas internacionales por 48 mil millones de dólares, tiene un fondo de estabilización fiscal de casi 6 mil millones de dólares, tiene muchos recursos y tiene instrumentos para poder enfrentar la crisis y el asunto es cómo uno los va manejando. El ministro Castilla correctamente ha adelantado un plan de estímulo económico por uno, un y medio por ciento del PBI, lo cual está en la dirección correcta y el Banco Central está preparado también para bajar la tasa de interés de referencia, de tal manera que se estimula el gasto, la inversión y también el Perú tiene un encaje bastante alto, porque han ido subiendo los encajes, entonces tenemos muchos instrumentos para enfrentar esta crisis. Lo que hay es una incertidumbre muy grande, porque ahora antes lo usual es que los países periféricos estaban muy mal y los países centrales estaban muy bien, eso era lo normal. Ahora es una cosa al revés, lo que hoy día vemos en Grecia, en Europa es lo que hoy día vemos en América Latina en los años 80, es una cosa muy curiosa. Entonces, ahora estamos bien y los países centrales son los que están mal. El reto es pasar esta tormenta que se viene y, digamos, hacer el crecimiento económico y eso es básicamente promover la inversión. Y acá tenemos que tener en cuenta que estamos en un territorio común, la inversión grande, la pequeña y la mediana, todas hay que promoverla, porque todas van a crear empleo, van a crear desarrollo. Entonces, la inversión minera, la inversión en las pymes, la inversión en el sector agrario y en tema de competitividad, una cosa que se deja de lado es el tema de la productividad de la economía campesina. La pobreza está sobre todo en la Sierra Rural y tenemos que promover cambios tecnológicos, productividad en la economía campesina para precisamente promover este crecimiento económico inclusivo. Entonces, los principales retos son esos, enfrentar el corto plazo y, por otro lado, en largo plazo, buscar promover competitividad en sectores que ahora están atrasados y buscar también promover competitividad en sectores medios, de las empresas, a través de mejoras tecnológicas. Entonces, hay una agenda pendiente de anchar la base de la competitividad y promover una diversificación de las exportaciones. Claro, y como lo decimos siempre, es un trabajo pendiente, transversal y articulado de muchos, muchos sectores. Yo le agradezco a ambos por habernos acompañado esta mañana. Hemos estado con Diego Macera, analista de Semana Económica, con Javier Portocarrero, director ejecutivo del CIES. Gracias a ustedes dos por acompañarnos. Hasta aquí hemos llegado en este segmento de análisis de los 100 primeros días de gestión del presidente Ollantumal. Aplausos.